HCH Policial Gracias, buenas noches. A continuación presentamos el resumen de noticias policiales en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Dos supuestos sicarios a bordo de una motocicleta protagonizaron un nuevo ataque al rubro del transporte, dejando como saldo mortal un conductor y un cobrador muertos. Los cuerpos quedaron dentro de la unidad de transporte que circulaba en ese momento desde el sector del Plan de los Pinos, zona oriental de Tegucigalpa. Las víctimas de la balacera son el motorista Ricardo Martínez de 27 años de edad y su ayudante Darwin Andino, 18 años, encargados de trasladar pasajeros a bordo del autobús con ruta Mercado Los Pinos con registro 080. La primera víctima, según parientes, era padre de tres hijos y en esta semana había recibido amenazas a muerte por desconocidos, pero por necesidad había seguido manejando la unidad de transporte, donde finalmente perdió la vida junto al cobrador del bus. El ayudante Darwin Andino era el primer día de elaborar en dicha unidad atacada, con la esperanza de ganarse unos lempiras para mantener a su humilde familia. Los cuerpos fueron levantados por medicina forense, mientras expertos en investigación criminal realizaban la inspección de la escena del crimen. Los cadáveres fueron ingresados a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. A la morgue del Ministerio Público capitalino fue ingresado el cuerpo de Wilfredo Durón Acosta, quien murió de manera indeterminada en la colonia La Sosa, sector Elvir, en Tegucigalpa. Según los vecinos, el ahora fallecido era un enfermo alcohólico y lamentaron su fallecimiento. Agentes antidrogas de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron en la colonia San Miguel en Tegucigalpa a Luis Fernando Salgado, supuesto miembro activo de la banda Los Berríos. La colonia San Miguel de la capital, el cual conocido en el mundo criminal como alias El Bala. Esta persona también está siendo investigado mediante las investigaciones de la Dirección Policial por homicidios y también por lo que es la venta de drogas que ya días se le venía persiguiendo. A esta persona también se le decomisó lo que es un arma de fuego 9 milímetros y lo que es 39 envoltorios de supuesto crack y 100 envoltorios de supuesta hierba seca también a esta persona. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Militar del Orden Público ejecutaron gallanamientos en el Triunfo de Choluteca, capturando a una mujer donde decomisaron armas de fuego y supuesta droga. El departamento de Choluteca, donde se le ha dado detención a una ciudadana ama de casa al momento que se hizo la operación de allanamiento, se ha decomisado tres armas de fuego, entre ellas dos armas escuadras calibre 0.9 milímetros, cargadores y municiones del arma y un revólver calibre 0.38 con respectiva munición. Sumado al decomiso también son un total de 41 paquetes de marihuana que se encontraron en el allanamiento y es parte de los resultados preliminares que tenemos. A la emergencia del Hospital Escuela fue ingresado un hombre que fue herido con arma de fuego en el sector del Zonal Belén en Comayagüela. El paciente fue trasladado en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911, quienes le atendieron y lo auxiliaron. El Estado de Salud es reservado. Una persona detenida, más el decomiso de drogas y otras pruebas de convicción, fue resultado del allanamiento por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Militar del Orden Público en la colonia Lomas del Norte, en Comayagüela. Hemos realizado seis allanamientos en el sector de Lomas del Norte de Comayagüela. Hasta este momento se reporta la captura de una persona y también el decomiso de supuesta marihuana. Varias armas cortopunzantes fueron decomisadas en requisas realizadas en la Granja Penal en Comayagua por parte de miembros de Fusina. En el Cienciario de Comayagua, donde se han estado realizando inspecciones en diferentes módulos, hasta el momento solo se han decomisado dos celulares, nueve cortabuñas, algunos armas cortopunzantes que son diseñadas de forma artesanal, algunas manos libres, también 13 punzones hechizos, 16 cuchillos y pedazos de varilla de metal que han sido decomisados que en algún momento se les saca filo y son ya prácticamente armas cortopunzantes. Vía aeropuerto Toncontín fueron repatriados dos cuerpos de hondureños que murieron en diferentes circunstancias en los Estados Unidos. Desde el estado de Ohio fue repatriado el cuerpo de Francisco Moradel, quien murió el pasado 17 de enero en un accidente de tránsito. Moradel era originario de la comunidad de San Marquitos, Orica, Francisco Morazán. Tenía más de 15 años de vivir en los Estados Unidos. Su cuerpo fue trasladado vía aérea a Tegucigalpa. Posteriormente fue trasladado hasta su lugar de origen, donde mañana será su cepelio. Hombre, porque ahorita el 13 estaba ajustando 15 años de haberse ido. Y para la, mire más la sorpresa, casi ajustando los 15 años ahorita desde febrero, a enterrarlo a él también, después de... Él se fue el 13 de febrero y ahorita iba a ajustar 15 años. Asimismo, a la Terminal Aérea Internacional llegó el cuerpo de Carla Yesenia Barahona, de 45 años de edad, quien murió de un paro cardíaco el pasado 31 de enero en Miami, Florida. El cuerpo, una vez en Tegucigalpa, de inmediato fue trasladado hasta Juticalpa, donde será su cepelio el día de mañana. Carla Yesenia procrió tres hijos, dos ya adultos y un menor de edad. Una persona lesionada fue resultado de una triple colisión en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Teletón. El herido fue identificado como Carlos Lagos, quien conducía una motocicleta y que fue impactado por un vehículo que lo sacó de control, chocando en la parte trasera de otra unidad automotora. El joven lesionado fue trasladado a la emergencia del hospital Escuela, donde se recupera. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco del Paco Velázquez y Josep Alonso Hernández, y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial